Y debido a esta gran conmoción mundial, pues se viene presentando un incremento considerable en la realización de ciberdelitos, delitos informáticos, cibercrimen, etc. Y debido a que la tecnología está siendo el aliado estratégico para todos nosotros, para poder subsanar en parte esta situación de aislamiento, pues la tecnología ha sido nuestro gran aliado, pero también ha sido la forma y el escenario propicio para que los cibercriminales o los ciberdelincuentes o los delincuentes informáticos se aprovechen de todas estas situaciones e intenten realizar sus locuras. Con la información de todos nosotros. Entonces, pues, darles el saludo y comentarles la parte laboral mía, pues, más que me dedico al trabajo de investigación judicial en el CTI de la Fiscalía. Soy el jefe de la unidad de delitos informáticos del CTI en el departamento de Santander, en la seccional nororiental. Y, pues, por eso es que estoy atento al día a día y puedo contarles en realidad cómo es que es este cuento. Igualmente, pues, soy docente universitario en varias universidades y hemos estado compartiendo con muchas personas, incluyendo al ingeniero Julio, en varias líderes académicas y tengo algunos estudios en ciberseguridad. Soy magíster en seguridad informática, especialista en seguridad informática y algunas certificaciones internacionales. Entonces, quiero que tengamos un rato agradable. Quiero contarles qué es lo que está sucediendo, cómo es que se está presentando este incremento, cómo se está presentando este fenómeno. Bueno, les voy a dar algunas recomendaciones, algunos tips para sus empresas y también para sus hogares. Cómo es que nos debemos cuidar y también cómo debemos manejar una denuncia y por qué canales vamos a generar las denuncias en estos momentos de aislamiento social. De igual manera, cómo cuidar a nuestros hijos es una parte fundamental y tratar de transmitirle a los empleados de sus empresas este tipo de cuidados y este tipo de prevenciones. Sin más preámbulos. Fernando, disculpa. Dime, ingeniero. Al final, entonces, tú nos avisas y dejamos el espacio para las preguntas y si hay alguna inquietud al respecto. Claro, claro. Tú nos avisas. Yo les aviso ya al final para que manejemos un espacio de preguntas con mucho gusto. Las estaremos contestando. Entonces, como les decía en la introducción, pues nosotros tenemos una época, menos mal, como dicen por ahí, menos mal, que nos cogió esta época con tecnología. Porque hemos visto mucha historia en estos días sobre las pandemias de hace 100 años, las pandemias de hace 80 años, las de hace 70 que hubo. Uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo manejaron eso? No, definitivamente los países, los estados se bloquearon completamente porque una cuarentena implica pérdidas económicas, implica que la economía se desborone. Y imagínense ustedes cómo pudo ser eso en épocas en que la tecnología como la tenemos hoy en día no estaba. Es para nosotros agradable saber que, o gratos saber que, por ejemplo, me estoy comunicando con ustedes y no estamos exponiéndonos al contacto, al contagio. De igual forma, los estudiantes están pudiendo asistir a sus clases. Las empresas están pudiendo realizar el teletrabajo las que pueden hacerlo así. Porque hay otras empresas, como es el caso de Cevicol y otras empresas del ramo, que pues tienen que seguir cumpliendo con sus labores presenciales en los establecimientos y empresas a donde prestan el servicio. Pero pues eso es uno de los factores que influyen en que esto no sea tan complicado. Y gracias a ellos, aprovecho para darles un saludo muy especial a todos estos servidores de estas empresas de seguridad que también son unos héroes, al igual que las autoridades, al igual que los médicos y las enfermeras, los profesionales de la salud, encabezando esa gran lista de héroes y de personas que nos están cuidando y nos están ayudando. Un saludo muy especial para todas estas personas que trabajan en estas empresas. Entonces, vemos que la tecnología es parte fundamental de la vida de nosotros hace muchos años. Nos acompañan en el día a día, tenemos tecnología en la salud, en la educación, las comunicaciones, el ocio, la ciencia, la robótica, etc. Y gracias a eso, es que hoy podemos estar solventando más o menos la situación de una manera no tan desastrosa como pudo haber sido, o como sería en épocas anteriores. Vemos una evolución en los hogares y en las empresas. Una evolución en cuanto a la tecnología y ha sido una evolución muy rápida. Si nos transportamos 15 años atrás, ahí tenemos más o menos 15, 20 años o más. Es poco tiempo. Vemos ahí que los celulares de la época eran estos Nokia indestructibles que todavía están por ahí, con el jueguito de la culebrita. O vemos esos computadores que nos acompañaron durante mucho tiempo con una capacidad de procesamiento adecuado para la época, Pentium 4, etc. Tenemos memorias USB que hace 15 años eran costosísimas, una memoria de 256 megas, podía costar fácilmente 500 mil pesos, 600 mil pesos. Hoy tenemos memoria de 1 tera a precios de 200, 300 mil pesos o de 512 gigas a precios muy económicos. Y en las empresas, pues, teníamos una gran cantidad de papel, pero también teníamos computadores. Lo que pasa es que no había sistemas de información totalmente robustos para manejar toda esa información que aún en papel se tenía. Hoy en día, eso ha evolucionado en las empresas. Ya contamos con mucho menos papel, contamos con sistemas de información mucho más robustos, y con computadoras, dispositivos, con medios informáticos también mucho más robustos. Y esos costos, por ejemplo, de este computador que ven ahí en blanco, pues era muy costoso en la época, 20 años atrás. Computadores 4 o 5 millones de pesos, que hoy en día se consiguen equipos con muy buena configuración en 2 millones de pesos. Y de ahí para arriba, obviamente, lo que quieran. Y también de ahí para abajo, lo que quieran de acuerdo a la configuración. Tenemos que en un hogar hoy, en un hogar común hoy, tenemos portátiles, computadores de escritorio, tablets, muchos dispositivos móviles, cada uno tiene un celular o dos, conexiones inalámbricas a internet, medios de almacenamiento donde estamos guardando video, música, documentos, películas, imágenes, grabaciones, de todo. Ya no da abasto cualquier cantidad de discos duros. Usted compra un disco de 2 teras y rapidito lo llena. Si compra uno de 4, también lo llena. Entonces, es de acuerdo a lo que usted va necesitando y va teniendo, va llenando, va usando. Tenemos muchísimas conexiones, tenemos mucho enchufe, mucha cuestión eléctrica, muchos cargadores por toda la casa, cargadores de celulares. Esa es la tecnología. Y en las empresas igual. En las empresas ya se cuentan con muchos elementos tecnológicos. Ya nos comunicamos permanentemente por los dispositivos móviles, por videoconferencias como estas. Los sistemas de información son robustos. Se está manejando digitalizado la gran cantidad de información. Correo electrónico como un gran aliado. Mensajería instantánea. Internet en general. Eso ha ayudado mucho a la evolución de las empresas. Pero también existen otras cosas en tecnología, cosas hasta curiosas. Por ejemplo, gadgets como relojes inteligentes o smartwatches que tenemos de Apple o de Samsung. Cualquier tipo de marcas que hay de relojes inteligentes. Smart TV. Tenemos muchas marcas de televisores inteligentes. Neveras inteligentes. Etcétera. Y cosas curiosas como estas que vemos ahí. Me llamaron la atención. Por ejemplo, este espejo es un espejo inteligente. Ese espejo permite el reflejo de la persona como vemos ahí. Pero también proyecta una pantallita transparente. Una con transparencia para poder manejar unos comandos. Esa pantallita o ese espejo inteligente lo que hace es sugerirle, por ejemplo, a esta dama. ¿Qué maquillaje utilice ese día? ¿Qué tono de maquillaje utilice de acuerdo al evento en que ella le dice que va a estar? No, que voy a estar en una reunión, voy a estar con los gerentes, voy a estar con los clientes, etc. Él le va diciendo, bueno, utilice este tono. Ayer uso este, hoy utilice este. El peinado utilice este. Le muestra imágenes de cómo puede quedar o cómo puede ser su peinado. Eso es un espejo inteligente, algo curioso y pues hasta útil será. Porque el espejo también le da unas palabras de aliento en la mañana. Buenos días, te ves muy bien, hoy va a ser un excelente día. Son palabras de aliento. Para nosotros los caballeros que tenemos barriguita, pues el espejo nos dirá, te ves muy bien el día de hoy, se te ha bajado un poco la barriga. Entonces eso sería adecuado, esas palabras diarias, ¿no? Y en la parte de abajo vemos ahí algo aún más curioso. Es un baño, un inodoro inteligente. Él cuenta con unos dispositivos, una tablet, que sirve como tablero de control, pero también sirve para proyectar ahí videos, para contestar llamadas. Puede estar participando en una videoconferencia como esta y está en el baño. Tiene papel higiénico, ya definitivamente tiende a no utilizarse, pero pues igual está ahí. Pero el baño trae agüita para limpiar y bueno, toda esa situación. Trae aromas diferentes, te puede escoger qué aroma tenga el baño. Tiene un sonido envolvente por todo el baño, en lo cual relaja con música. Bueno, infinidad de cosas pues muy curiosas para estar tranquilos en el baño. Pero bueno, todas estas cosas tienen algo en común. Todas estas cosas sí, son tecnología, pero tienen algo en común que es que se están conectando por internet. Todas están conectadas por internet. Están utilizando la conexión a internet de su casa, la conexión doméstica. Wi-Fi, en el mayor de los casos. Entonces, esa conexión a internet y ese intercambio de información que puede estar circulando por la red, pues está en riesgo con conexiones como esta o como cualquier otra conexión. Acordémonos que en seguridad informática podemos decir que no existe un 100% de seguridad. No existe seguridad total en la seguridad informática. Hay que siempre pensar en que todo es vulnerable. Siempre pensemos en que todo es vulnerable. Nunca estemos tranquilos ni convencidos de que lo que tenemos en nuestra empresa como seguridad informática es suficiente. Nunca será suficiente. Simplemente que eso, todo lo que tengamos y podamos hacer, ayuda a mitigar el riesgo. Ayuda a disminuir el riesgo. Pero nunca vamos a poder estar tranquilos ni a poder estar totalmente convencidos de que tenemos seguridad al 100%. Entonces, todas estas conexiones curiosas y no curiosas, elementos de lujo o elementos necesarios como los celulares, como los computadores de la casa y de la empresa, etc. Todos ellos estamos corriendo el riesgo de perder información. De que algún atacante externo logre introducirse por la red y logre llegar a nuestra información. Y al fin y al cabo es lo que necesitamos cuidar. La información hoy es un bien muy preciado. Un bien muy importante de las empresas y de las personas. Ese es el, como dicen muchos autores por ahí, el nuevo oro es la información. Y esa es la nueva meta de los criminales, de los delincuentes. Tenemos en esto de la seguridad informática temas como los tipos de incidentes. Les encuentran esta gráfica que es al año 2019, en cortesía de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, en sus encuestas de ciberseguridad que hacen anualmente, que casi el 40% de los incidentes son ocasionados por errores humanos. Quiere decir que nosotros, los usuarios, damos la oportunidad, cometemos los errores comunes, errores normales como humanos que somos, pero que se pueden evitar, que se pueden mitigar. Entonces, esos errores humanos han permitido la gran cantidad de ataques cibernéticos y la gran cantidad de pérdidas de información en las empresas y en los hogares. Vemos como hay otros incidentes como el software no autorizado, como el phishing, que ya les voy a mencionar, el ransomware, con una gran proyección en aumento en esta época de pandemia. En esta época de pandemia y de cuarentena a nivel mundial, el phishing ha crecido de manera exorbitante. ¿Qué es el phishing? El phishing es aquella suplantación de sitios web para captar datos personales. Así se llama en la legislación colombiana. En la legislación colombiana no pudimos colocar, o no se puede colocar palabras en idiomas diferentes al español, al castellano. En la ley 1273 del año 2009, en el título 7 bis del código penal están los que conocemos como delitos informáticos. Y el phishing ahí se llama falsificación de sitios, suplantación de sitios web para captar datos personales. Ese delito consiste en que, o esa modalidad consiste en que a los correos electrónicos, o por otros medios, llegan mensajes donde le dicen, por ejemplo, de un banco, donde le dicen, señor cliente, señor usuario del banco, su cuenta se encuentra bloqueada. Para poder desbloquearla y seguirla utilizando, haga clic aquí y le dan un link, le dan un vínculo ahí. La persona sí tiene cuenta en ese banco, porque llegan de todos los bancos, pero la persona le va a poner cuidado al correo que viene de su banco, que supuestamente es de su banco, con los logos del banco, con todo eso. La persona se preocupa y dice, carajo, ¿ahora qué hago? Si la nómina me va, ¿y ahora cómo hago? Entonces voy y hago clic. No mira más, se preocupa. De eso se aprovecha el ciberdelincuente. Y le da clic al link, sin verificar a dónde lo puede estar enviando el link. No mira la ruta, la parte de abajo a donde pueda enviarlo. Simplemente hace clic y llega a una página idéntica a la del banco, con todos los logos, todo lo demás del banco, es idéntica, es una copia. Y empiezan a pedirle información y la persona empieza a digitarla. Y le da a enviar. Esa información se va. Esa información se va y definitivamente llega a manos del delincuente y ahí es donde ellos se apoderan de la información. En unos minutos después de que se ha perdido la información, pues empieza a sacarle el dinero de sus cuentas. Esta modalidad del phishing, como les digo, no es nueva, es una modalidad ya antigua, pero se presenta muy seguido en esta época de pandemia. El ransomware. El ransomware es una modalidad modalidad en la cual se secuestra la información. La información es cifrada por cuenta de un malware y esa información cifrada queda no accesible para el dueño de la información. Y el delincuente lo que hace es pedirle un rescate para que se logre obtener nuevamente la información. Es muy complejo este ataque. Este ataque es muy complejo porque el algoritmo con que se realiza el cifrado de la información evoluciona permanentemente. Entonces, al sacar la vacuna, digamos así, por parte de las grandes empresas de investigación en cibercriminalidad, pues ya en esos momentos que sale la vacuna para un ransomware, ya hay otros muchos más rondando y hay que esperar un tiempo prudencial para que esta vacuna sea obtenida. Se ha obtenido, entonces las personas toman... Aló, aló, dime, dime. Fernando, disculpa, no sé, me estoy viendo en el chat que hay personas que de pronto tu presentación no se está compartiendo. Por favor, verificamos. Perfecto. Perfecto, perfecto. De pronto se cayó la compartida. Bueno, aquí me dice que estoy... Voy a dejar de compartirle, la voy a volver a compartir y me cuentan si la están viendo. ¿Listo? Vale, Fernando. ¿Me cuentan, por favor, están viendo? ¿Por este lado bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Afirmativo. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Afirmativo. Por el chat, por favor, por el chat, démonos. Entonces, en vista de eso, de esa dificultad que tiene el ransomware, pues, es donde nosotros estamos sugiriéndole siempre a las personas, sobre todo a las empresas, que es a donde más atacan, que mantengan copias de seguridad permanentes. Nosotros tenemos de pronto algunas empresas y ojalá todas las de las personas que se encuentran hoy acá reunidas, tengan esa disciplina de las copias de seguridad. pero si la tienen, la tienen de pronto muy lejanas las fechas de copia de seguridad, muchas veces cada mes, algunas cada dos meses, pues, la sugerencia ahora es que esas copias de seguridad las hagamos muy largo el tramo cada semana. Sugiero yo que sea cada tres días, porque en caso de sufrir un ataque de ransomware o de secuestro de información, pues, nos va a ser mucho más fácil recuperar esa información de la copia de seguridad y no tener que recurrir a pagos de nada, porque la investigación por el lado de las autoridades, y lo digo por parte de la fiscalía, del CTI, de la fiscalía de Colombia, de la policía nacional, pues, nosotros tenemos una una serie de apoyos por el FBI, Interpol y otras policías del mundo, y cuando surgen este tipo de ataques, ni siquiera las policías con más recursos como el FBI pueden hacer una efectiva actuación ante ello por la dificultad que les cuento, no es una cuestión de nosotros acá, es una cuestión mundial, es el dolor de cabeza de los ataques informáticos, uno de los dolores de cabeza, el ransomware. Entonces, por eso la sugerencia de tener esas copias de seguridad, hay detalles importantes con las copias de seguridad que les quiero compartir, está bien hacer una copia de seguridad, hay que mirar cómo la están haciendo, y hay que periódicamente hacer pruebas de recuperación de la copia de seguridad, hay que hacer pruebas de descargar la copia, instalarla y verificar que efectivamente toda la información necesaria para la continuidad del negocio esté incluida de la copia de seguridad, porque muchas veces configuramos la copia de seguridad y no estamos tomando toda la información necesaria, entonces, cuando tenemos que subir la copia, vemos que le hizo falta un ejecutable, por ejemplo, de alguna aplicación, o vemos que no se trajo la carpeta donde estaban los informes semanales, o parte de la contabilidad, entonces, pues esa copia no nos va a servir mucho. Entonces, la invitación es para que implementemos copias de seguridad continuas, seguidas, con poca distancia una entre la otra, en estas épocas de pandemia, pero también que los profesionales de sistemas de cada una de sus empresas verifiquen la integridad de la copia de seguridad para estar seguros de que se está copiando toda la información que se requiere. Todas estas cosas que les muestro ahí, los ataques de denegación de servicios, suplantaciones de identidad, manipulación de aplicaciones, etcétera, robo de datos, espionaje industrial, todas esas cosas se presentan en una empresa convencional y en estos momentos actuales en cualquier parte del mundo. Pero todo esto está alrededor y ronda alrededor de Internet. Todo está basado en Internet. Tenemos esa gran ventaja de contar con la gran red de redes. Y tenemos que empezar a manejar el Internet con unos conceptos claros de un Internet que conocemos normalmente y que lo vemos permanentemente y que la usamos diariamente y un Internet que no vemos permanentemente, que no conocemos, que no sabemos dónde está. Es lo que conocemos como la Internet superficial y la Internet oscura o profunda. Es la Deep Web o la Dark Web. Entonces tenemos ahí dos escenarios. Un escenario normal del día a día de nosotros, del día a día de cada una de sus empresas y de sus hogares donde están navegando en Google, donde están navegando en correo electrónico, en YouTube, las redes sociales en general, viendo videos, descargando una cosa, descargando la otra, periódicos y hay otro Internet más abajo, en unos niveles de abajo que conocemos como la Deep Web y la Dark Web. Ahí es donde se encuentra el gran conglomerado de la información de Internet y también ahí se encuentra la gran cantidad de situaciones delictivas que salen hacia la superficie para atacarnos y atacar a las empresas. Y hoy, desde que inició esta situación en noviembre o diciembre en China y después en el resto de países del mundo, la Dark Web y la Deep Web han asumido un liderazgo y un espacio muy grande a través de la navegación y de la proliferación de los delitos. Entonces, tenemos que la Internet superficial y aquí vemos un ejemplo, a muchas personas no les, a los colegas que pueden que estén conectados de pronto, a muchos no les convence este gráfico, pero pues a mí me parece que sí, sí podemos usarlo para explicar como con un ejemplo qué es el Internet superficial y el Internet oscuro más o menos en el porcentaje de lo que conocemos y no conocemos. Tenemos que un iceberg, como es este el ejemplo que usan muchos y usamos muchos, hay una puntica ahí, es una proporción, porque nosotros no podemos medir cuán grande es Internet, no podemos medir qué hay, cuántas páginas, cuántas hay en la parte superficial y cuántas en la parte profunda, pero estamos tratando de dar una idea, un ejemplo. Tenemos la puntica del iceberg, pequeña, que sobresale del agua, ahí están todos los servicios básicos que usamos normalmente y muchos delitos que se cometen en el Internet superficial, muchísimos, ya los vamos a mirar, pero miren la parte de abajo, lo que está debajo del agua del iceberg, esa es la parte que no vemos y esa es la parte más grande del iceberg, lo mismo sucede con Internet, la parte de arriba lo que vemos es pequeña y lo que no vemos se considera como muchísimo más grande. Si nosotros decimos a veces Internet es impresionante, qué cosa tan impresionante de tener cosas y es ilimitado, gigante, en lo que vemos, imagínense si lo que no vemos es tres veces superior a eso o más, cuánto será lo que no vemos. ¿Qué pasa en la Internet superficial? En la Internet superficial navegamos en todos esos servicios que podemos visualizar ahí, navegamos en Instagram, en todas las páginas web normales y ahí ocurren muchísimos cibercrímenes o ciberdelitos que son los que en el día a día se trabajan y son víctimas muchas personas, delitos como los delitos sexuales, la pornografía infantil, la que se ve en la surface web o en la Internet superficial, extorsiones a granel, hurtos por medios informáticos y semejantes, el delito número uno que se investiga actualmente, los hurtos informáticos y semejantes. Tenemos las transferencias no consentidas de activos, tenemos los accesos abusivos a sistemas informáticos, las estafas que se han disparado en esta época de pandemia junto con los hurtos por medios informáticos y las extorsiones, la suplantación del sitio web para captar datos que es el phishing que también está disparado, las injurias y calomnias que no son delitos informáticos pero utilizan los medios tecnológicos para hablar mal de las personas, insultar y llegan a la fiscalía o a la policía esa cantidad de denuncias de injurias y calumnias y las falsas. Perdón, por favor pueden bajar el sonido de unos micrófonos que están abiertos. Tenemos igualmente las falsedades, las suplantaciones de identidades, etcétera. Como ven ustedes, ahí hay alguna muestra de los delitos que día a día conocemos como convencionales, digámoslo así, y están en el internet normal, en el internet convencional. Ahora imaginémonos qué puede haber en el internet profundo que están saliendo a flote con más fuerza en esta época de cuarentenas y de alejamiento social. Allá tenemos tráfico de armas, drogadicción, venta de información, trata de personas, pornografía infantil, hacking, violencia, terrorismo, por ejemplo, les quiero mostrar esta página es un ejemplo de una página de la DIT web de una investigación que se realizó entre el 2016 y el 2018. Esa fue una investigación que realizó la Guardia Civil de España a nivel mundial en la cual participaron varias policías del mundo y tuvimos la oportunidad nosotros de como cuerpo técnico de investigación y como fiscalía colaborar en esa investigación y pudimos y se puede detectar ahí en ese ejemplo que les muestro toda la cantidad de páginas que existen y todo en todo esto lo que hacen es vender, traficar información, traficar pornografía infantil donde se muestran cosas totalmente escabrosas cosas que uno no se imagina que otro ser humano le pueda hacer a un niño niños entre los entre los dos, tres meses de nacido hasta dieciséis, diecisiete años menores de edad son cosas totalmente fuera de la imaginación normal de alguien y ese y ese ese material lo venden lo trafican por internet a costos grandes ese material tiene altos costos altos costos económicos en euros en bitcoins en dólares en lo que quieran en lo que puedan tenemos ejemplos de tráfico o venta de estupefacientes venta de droga sintética venta de cocaína utilizando el bitcoin como moneda virtual una moneda virtual que es de muy complejo seguimiento la memoria de tu abrazo de la pasión del cuerpo bueno por favor bajamos los los audios por favor para no afectar la comunicación gracias vemos que el bitcoin es una moneda virtual de difícil seguimiento porque es una moneda que está cifrada entonces por eso es que la mayoría de delincuentes la usan no no estamos diciendo que sea una moneda ilegal que no países que la manejan muy bien y está aceptada como moneda virtual lo que pasa es que es de difícil rastreo entonces por eso la utilizan para la venta de este tipo de cosas ahí vemos droga sintética de todo tipo que se consigue en la disweb tenemos por ejemplo esta beta almacén de cocaína o mercado de cocaína tiene su su entorno esas páginas ya fueron dadas de de baja se colocan como ejemplo porque fueron ya intervenidas pero ahí estaba el logo era un el loguito de nike hecho en cocaína por ejemplo la persona el cliente se registraba pagaba y le enviaban su le enviaban su droga tráfico y venta de armas vemos ahí como cualquier fuerza de seguridad de cualquier parte o cualquier empresa de seguridad quisiera tener esa cantidad de armas tan espectaculares y automáticas y de muy buena calidad y esto la están vendiendo ahí armas cortas armas largas munición en este caso las están cobrando en dólares entonces se compra y si la pregunta podría ser y el que se metiera a comprar ahí está en un país como Colombia le llega el arma si llega el arma como ingresa al país así como ingresa la mayoría del contrabando son situaciones bien complejas de manejar pero ingresaban e ingresan porque las páginas están y hay muchos muchos en la DITWEB servicios de venta eso es un ejemplo nomás de estos elementos que se pueden conseguir tenemos también y es donde entramos a mirar nosotros como estamos siendo vulnerables en nuestras empresas y también en nuestros hogares es que por internet o la DITWEB se consiguen servicios de hacking o de cracking llamémoslo así de malware de virus que se consiguen a precios algunos económicos otros muy costosos de acuerdo a la calidad del malware y se venden los servicios para poder atacar a las empresas vemos por ejemplo acá esta página si es muy actual se renta un hacker estas páginas han sido se les ha hecho un seguimiento por parte de ESET la gran compañía de seguridad ellos hacen este seguimiento y nos comparten la información para poderla nosotros también analizar renta un hacker ahí hay personas que ofrecen sus servicios para realizar robos de información o accesos a empresas y cobran por ejemplo 500 euros 250 euros si lo que quiere es que le ataquen los correos electrónicos y las redes sociales o solamente los correos electrónicos o quieren atacar los correos electrónicos las redes sociales e ingresar a los sistemas de información de la empresa o más costoso aún si lo que quieren es que se les realice un ataque de denegación de servicio y colapse los sistemas de información de la empresa y dejen a la empresa fuera de línea entonces de acuerdo al servicio se cobra y se cobra en euros o dólares o bitcoins o personas que ofrecen el servicio de vulnerar cuentas de redes sociales de snapchat tinder por 100 dólares o instagram y facebook por 200 dólares entonces ahí es donde vienen los servicios de personas que quieren saber qué hace su pareja por ejemplo un ejemplo ahí simple entonces contrata un servicio de estos para que alguien logre acceder a las cuentas de las redes sociales de estas personas y listo o a las cuentas corporativas por eso la importancia de manejar muy bien con mucha seguridad y por alguien profesional en el tema el manejo de las redes sociales corporativas para evitar este tipo de ataques que se consiguen por esos valores 200 dólares son 800 mil pesos y por esos 800 mil pesos le pueden estar a ustedes cediendo la información empresarial y demás suplantándolo en las redes sociales o utilizando sus redes sociales para pedir ayudas a otras personas que en esta época de pandemia es común que todos queramos ayudar tenemos igualmente sitios que comercializan como lo ven sitios rusos que comercializan números de tarjeta de crédito con su respectivo CBB para poder realizar compras virtuales venden paqueticos de cuentas de números de tarjetas que han sido obtenidas utilizando la modalidad del phishing por los cibercriminales estos paqueticos son económicos de 15 a 40 dólares de acuerdo a la cantidad de números que vendan el que compra un paquetico o una o dos cuentas lo que hace es probar a la suerte a ver si le funciona o no le funciona si le funciona pues listo roba si no le funciona pues no y compra otros y el que vende pues está permanentemente ganando porque el que vende no tiene que ponerse a probar si funciona o no él vende él roba cuentas y vende y los precios son pues accesibles 40 dólares igual aprovechándose de toda la situación que estamos viviendo con el coronavirus o el COVID-19 en la DITWEB han llegado al punto de descaro como dice los estudios se descararon en la DITWEB están vendiendo por 100 dólares por ejemplo que uno se pregunta ¿para qué? ¿por qué? están vendiendo muestras de sangre y saliva de pacientes infectados por COVID-19 entonces marzo 31 de 2020 está a la venta estaba a la venta muestras de sangre y saliva de pacientes infectados por COVID-19 ¿para qué? ahí estoy a saber ahí estoy a saber para hacer daño me imagino que contagiar personas no sé pero lo venden ahí están aprovechándose también de la situación y están vendiendo mascarillas costosísimas por 80 euros y cobran en bitcoins coronavirus vacuna están vendiendo la famosísima y milagrosa vacuna del coronavirus por 99 100 dólares entonces uno se pregunta bueno ¿cuál vacuna? ¿qué es lo que están vendiendo ahí en ese frasquito? y hay gente que cae comprándola porque el cuento que echan ahí es que esa vacuna es la que tienen oculta los chinos que es la que tienen oculta los gringos que es la que tienen oculta no sé dónde que alguien se la robó y la está vendiendo ¿sí? entonces hay gente que paga los 100 dólares y imagínense una vacuna del coronavirus por 100 dólares eso es súper barato entonces la gente pues cae sin pensar que eso no podría ser así y que si hubiese ya una vacuna pues bueno sin entrar a hablar de las intrigas que por ahí rondan pues estaría ya siendo publicada para evitar las muertes pero ahí está venta de vacunas por 99 dólares ya se ha determinado que vienen líquidos ahí que no tienen absolutamente nada que ver ni con nada médico ni con nada de vacuna de nada pero la gente la está comprando entonces viendo todo eso son ejemplos de lo que tenemos en la Deep Web o en la Dark Web que sale hacia hacia la hacia el momento en que estamos viviendo aprovechándose de la situación mundial que estamos viviendo y de los incautos que podemos ser cualquiera de nosotros porque es que esto nos tiene desconcertados a todos nos tiene angustiados nos tiene preocupados pues estamos cayendo en este tipo de situaciones pues igual hay que es aprender a cuidarnos y a evitar que ahora vamos a mirar de qué manera lo vamos a hacer algunos datos para el año anterior en Colombia había tenido pérdidas multimillonarias por ciberataques se había incrementado hasta septiembre octubre del año pasado en un promedio de 28.3 denuncias por el delitos informáticos después de esa época lo que fue octubre noviembre y diciembre ese 28 se convirtió en un 59 o 60% y hoy con pandemia con con cuarentena con aislamiento social con todo lo que estamos viviendo se ha incrementado hasta en un 150% la cantidad de denuncias que están llegando por este tipo de delitos se hablaba en noviembre del año anterior de acuerdo al estudio presentado de tendencias del cibercrimen en Colombia para el 2020 y la proyección que se iba a llevar a cabo este estudio fue realizado por la Cámara Colombiana de Tecnología por la Policía Nacional el Centro Cibernético de la Policía y por la Fiscalía General de la Nación donde se proyectaban tendencias para el 2020 sin saber que iba a pasar lo de la pandemia hasta ahí no se sabía nada entonces ya se proyectaba que en el 2020 iba a ser sofisticado el cibercrimen iba a ser sofisticado el malware iba a ser mucho mejor y efectivamente se hablaba de una unión entre la inteligencia artificial y el malware donde le daban a este tipo de archivos o de programas maliciosos una serie de de comandos o de inteligencia artificial como lo estamos diciendo para que tomara decisiones y atacara atacara diversos objetivos estuviera ahí pendiente de realizar los ataques y también llegar al punto de autodestruirse de la forma máxima que pueda para evitar el rastreo o la evidencia pero pues ustedes saben las personas profesionales que estén de pronto en la parte informática presentes en la conferencia saben que siempre va a quedar un un trazo una una evidencia así sea muy pequeña pero entre más pequeña sea la evidencia más complejo va a ser encontrarla para nosotros los grupos de investigación especializada poder encontrarlo encontrar esa evidencia entonces esos troyanos ese malware lo que es mezclado con la inteligencia artificial entre muchas cosas que puede tener esa unión pues una de ellas es autodestruirse y autoliminarse es un desafío muy grande para la investigación y aún no hablábamos de pandemias el uso de perfiles falsos en redes sociales para difundir malware pues eso se viene presentando hace rato y hoy en día aprovechándose de las cosas que estamos viviendo se presenta muy seguido ha crecido mucho eso el uso de mercados ilegales en la internet profunda en la internet oscura pues se veía esa proyección para el año pero empezó muy rápido porque empezó en enero empezó esa proyección a verse en enero ocasionada por la situación de la pandemia empezó a salir toda esa cuestión que se encuentra en la internet oscura y esos cibercriminales están utilizándola en nuestra contra vemos acá como información de ese estudio que se hace a nivel de las tendencias para el año 2020 las denuncias físicas se habían incrementado en un 54.5% y las denuncias virtuales en un 45.5% hoy en día esas denuncias virtuales en estos meses en estos días que llevamos de aislamiento social se han incrementado a un 100% porque la mayoría de denuncias se están instaurando por medios virtuales que ahora les voy a mostrar cuál es ese medio virtual que se usa para las denuncias para que ustedes lo tengan presente tenemos también que Bucaramanga se encuentra como en el entre las cinco ciudades donde más se reciben denuncias por delitos informáticos entonces y de ahí este año estamos aún en ese sí en ese en esos en ese grupo de cinco con Bogotá, Cali y Medellín, Barranquilla entonces para que tengamos en cuenta que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución porque estamos en un en un una ciudad donde comúnmente se está presentando una gran cantidad de denuncias cuarentena en Colombia pues han incrementado por medio del C4 por medio de la Fiscalía General de la Nación el Centro Cibernético de la Policía etcétera el Cuerpo Técnico de Investigación la CIGIN se realizan permanentes vigilancias y se tienen que se han detectado alrededor de 200 páginas de contenido malicioso para robar información imaginen ustedes cuántas no se habrán detectado triplica cuadruplica eso las víctimas de las las víctimas actuales se están presentando en sobre todo en el hurto por medios informáticos ese es uno de los incrementos más grandes pues porque las personas y las empresas están utilizando medios las plataformas tecnológicas para realizar para realizar pagos compras para pagos de nómina para lo que se venía haciendo desde hace rato pero en esta época se está haciendo con más cantidad y por más personas entonces eso también ha incrementado que muchas personas naturales o jurídicas sean más víctimas en estos días que antes pero la tendencia es creciente esta tendencia del crecimiento de los delitos informáticos viene desde hace varios años acá nunca hemos tenido una disminución siempre hemos tenido un crecimiento es un porcentaje creciente anualmente y ahora con esta situación de pandemia se disparó hacia arriba obviamente ese crecimiento ataques detectados utilizando el coronavirus utilizando el coronavirus se tienen muchos tipos de ataques las personas como les decía nos encontramos angustiadas preocupadas ávidos de información con ganas de saber cada día más sobre el tema entonces llegan mensajes al correo electrónico llegan mensajes al whatsapp a las redes sociales con encabezados como atención coronavirus hay unos mensajes con este tipo de alertas y de atención y lo último del coronavirus etcétera que traen archivos adjuntos archivos de word algunas presentaciones de powerpoint o algunos archivos en pdf nunca abramos esos archivos porque al abrirlos estamos este que habla de atención coronavirus es un correo que llega muy seguido y trae un archivito de word que ahí supuestamente adentro está lo que nadie le ha contado del coronavirus está mejor dicho la intriga más grande ahí está entonces la persona entra a ver qué es lo que dice al ejecutar ese archivo pues está infectando el equipo con un troyano que está oculto y de ahí en adelante ese troyano o ese malware empieza a robar información que es obtenida por un cibercriminal tenemos archivos pdf en los cuales viene embebido un rencos rat que es un tipo de virus que lo que hace es ejecutarse y abrir una puerta trasera o abrir una una puerta un espacio para que un atacante externo puede ingresar a la información de la empresa o de la casa o del hogar también viene con información relacionada con la cura minagrosa del coronavirus el médico japonés chino coreano por allá israelí lo que sea que encontró que haciendo gárgaras de jengibre con limón mejor dicho nos curamos del coronavirus y eso viene ahí entonces las personas empiezan a reenviarle eso a la familia a reenviarle eso al uno al otro que mire que hay la la cura milagrosa que viene que que las personas pueden irse al mediodía cuando esté haciendo mucho sol a un sitio donde haya mucha basura y que ese calor hace que ese vao que ese lixiviado que esos vapores de la basura generen anticuerpos para usted entonces usted con eso se fortalece y sus defensas suben entonces son son cuentos verdaderamente curiosos que muchas personas se creen y varios lo hacen y han contado que han visto gente por allá cerca al carrasco por ejemplo haciendo haciendo excursiones a ver si aumentan sus defensas y todas esas cosas están por redes sociales están por whatsapp están por correos electrónicos entonces esas noticias falsas las famosas fake news que todos nosotros diariamente estamos viendo y recibiendo pues son vehículos para el contagio de malware de trollanos de software malicioso entonces la idea es hacer caso omiso a ese tipo de noticias mire basémonos en canales oficiales el canal oficial para los empleados de sus empresas pues es la empresa misma la gerencia recursos humanos la sala de prensa de la empresa y hay que decirle a los funcionarios por favor cualquier información sobre la empresa que se quiera que se quiera traspasar o compartir se hará por los canales institucionales por los canales de la empresa no por ahí por facebook que por no por ahí por perdón por whatsapps si puede ser que la empresa tenga un grupo de whatsapp no es muy recomendable tener grupos de whatsapp para cosas empresariales así muy importantes porque no se genera mucha tranquilidad y seguridad tengan otros canales para ello tengan correos electrónicos permanentemente activos para esos boletines oficiales los canales oficiales para la información en Colombia sobre la pandemia es el gobierno nacional el instituto nacional de salud el ministerio de salud en los departamentos las secretarías de salud departamentales y las secretarías municipales de salud en los municipios y como les digo cada empresa con sus canales oficiales para evitar esta proliferación de falsas noticias de falsos correos de falsos mensajes que nosotros mismos nos encargamos de reenviar y reenviar y reenviar y generamos pánico y adicionalmente estamos generando contagios en la parte de virus informático ¿no? hay estudiosos como el señor Lambert que es uno de los ejecutivos altos de de Panda Security que dice que jamás habían visto una información que se convirtiera viral tan rápido y en tanta cantidad como la que ha generado el coronavirus pues es algo impresionante y lo vemos diariamente entonces ese tipo de cositas ese tipo de detalles es lo que debemos nosotros evitar para no ser víctimas de ataques externos y de pánico aquí les quiero poner unos ejemplos de extorsión o suplantación que se está presentando y hemos recibido o se han recibido por parte de las autoridades una gran cantidad de denuncias sobre este tipo de correos es unos correos que están llegando en inglés o en una muy mala traducción al español esas que hacen por Google donde dice palabras más palabras menos que yo tengo su clave y se la muestra tengo una clave que es suya y se la muestra y efectivamente esa es su clave y usted se asusta por eso o simplemente le dicen en otro mensaje que es muy similar a este de la clave pero le cambian algunas cositas donde dicen que he estado haciéndole seguimiento durante algún tiempo quiero que me ponga cuidado y tenga el 100% de atención en lo que le voy a decir etcétera y usted visita páginas pornográficas por internet tengo un video que yo grabé porque activé la cámara de su celular la cámara trasera y filmé grabé un video suyo masturbándose viendo un video pornográfico y le dice que yo tengo ese video y tengo los contactos de sus amigos sus compañeros de trabajo sus jefes su mamá y su papá entre otras personas que le puede mencionar y que le mencionan ahí que hay toda la familia amigos y demás y si usted no me da 2000 dólares en bitcoins yo envío ese video a todos esos contactos que tengo hasta ahí es lo que le dicen ahí no le están diciendo a usted ni su nombre ni le están mostrando que tengan un video ni le están dando los nombres de personas a las cuales supuestamente tienen los contactos no es un correo masivo que se envía el otro lado dice que tengo esta clave y le muestran el password le dicen este password es su password y la persona dice si ese password es mío o era mío etcétera y le dicen lo mismo he podido ingresar a esta cuenta y descubrí que usted ahí en esa cuenta de correo o en esa cuenta de facebook o lo que sea tiene oculto y guardado unos videos íntimos si usted no me paga 2000 dólares yo voy a mostrarle y a enviarle ese video a todas las personas que tiene usted como contactos carajo entonces la persona inmediatamente se asusta se alerta no sabe que hacer pero en ese momento no tiene la cabeza fría para pensar un poquito entonces la invitación es pensemos pongámoslo bien tranquilicémonos a ver esa clave que me están mostrando ahí es actualmente la clave que tengo entonces analizar no esa clave yo la tuve hace unos años ya no la tengo esa clave ya no es la de mi servicio la de mi cuenta de correo la de lo que sea y también pensar ala cual información íntima tengo yo guardada yo no tengo nada de eso pero puede ser que hay gente que si la tiene porque pues igual cada quien es libre de tener y de guardar su intimidad donde quiera y grabarse el video que quiera la invitación es para que evitemos grabarnos los videitos porque eso más bien es el recuerdo guardémoslo en la mente porque siempre que se guardan videos allá llegan a denunciar personas que le han robado efectivamente sus videos íntimos y sus cosas y es bien complicado pero entonces este tipo de ataque nace de que hace algunos años y ahí es la historia que les quiero contar sobre este tipo de ataque para que lo tengan presente y lo socialicen también es que hace algunos años y permanentemente se realizan ataques a los grandes conglomerados tecnológicos por ejemplo a Twitter por ejemplo a Google por ejemplo a Facebook a Amazon etcétera entonces hay pérdidas impresionantes de cuentas de usuario y esas grandes listados y bases de datos las publican en la Deep Web o las venden allá en la Deep Web pero las mismas empresas se encargan de decirle a usted cambie la clave cambie la clave cambie la clave y la gente ha cambiado las claves y estas claves usualmente son claves antiguas entonces son esas que se encontraron allá en la Deep Web y hoy en día las están sacando nuevamente para poder atacar a las personas ¿de qué se están aprovechando? de que en los análisis estadísticos que se hacen sobre la navegación en páginas sexuales o pornográficas en internet se ha notado un incremento de más del 100% en la curva de visitas en estas épocas de aislamiento social entonces la pornografía el sexo virtual las webcams muchas otras cosas pues se han incrementado entonces hay mucha más gente personas visitando este tipo de páginas y entonces las personas se asustan se preocupan pero no no piensan muy bien entonces yo les doy la recomendación por ejemplo de esta página que ven ahí http2. enlaces ya enlaces highibbitmet.com en esa página ustedes las personas pueden ingresar y buscar si su cuenta de correo fue vulnerada en algún momento ahí aparece de las bases de datos que se encontraron en la dit web están ahí para que usted determine si su correo fue vulnerado o no vulnerado por otro lado google chrome el navegador tiene un complemento que está instalado por defecto en el navegador en la última actualización que utiliza esta página y automáticamente cuando usted digita su cuenta de correo para acceder google chrome le está avisando y le está diciendo su cuenta fue en algún momento vulnerada verifique en qué servicios utilizaba usted esa cuenta entonces ahí es donde viene otra recomendación cuando creemos una cuenta de correo o de red social o de cualquier otro servicio por internet tratemos de usar diferentes claves para cada cuenta porque tenemos la costumbre de utilizar la misma clave para todo entonces un cibercriminal que logra coger una cuenta empieza a probar con las demás y muchas veces coincide con que es la misma clave para facebook la misma clave para hotmail la misma para gmail y hasta la misma clave la utilizan en los sistemas de información empresariales entonces hay que tener cuidado cuando se ingresa a la página que les menciono ahí se coloca el correo electrónico acá se le da peunet y ahí le va a decir si sí o no tiene algún problema su cuenta en los ataques que han venido presentándose hace años atrás ¿sí? a mediados de enero del año 2019 Troy Hunt que fue el que creó este perfil encontró una un listado de más de 700 millones de direcciones de correos y 20 millones de contraseñas en el servicio de la nube mega almacenado ahí y mucha gente tenía acceso a eso eso se encontró de ataques viejos es lo que están utilizando hoy para el envío de esos mensajes entonces hay que tener en cuenta el detalle ¿qué se le puede decir a una persona o qué se les puede decir a las personas que les llega ese mensaje? primero decirles que no se alarmen ni consideren esa amenaza como real ojo hay que tener en cuenta que también hay otras personas que les están haciendo este mismo ataque pero a esas personas sí les accedieron a las cuentas ¿y cómo sabemos eso? porque a esas personas sí le están mostrando aparte de un video que tienen de él le dicen mire este pedacito del video que yo tengo suyo carajo sí ese video es mío y estoy con fulana o con fulano o lo que sea o miren estos contactos que tengo para enviarle el video y le envían verdaderamente los correos electrónicos de su jefe sus compañeros su familia su esposa su esposo sus hijos etcétera entonces tengamos en cuenta que hay ataques de ataques este que les estoy mostrando es un ataque masivo donde el delincuente no sabe quién es usted simplemente está enviando de manera deliberada ese ese mensaje a las cuentas de correo que agarraron en esos listaditos que aparecen por ahí que son viejas no realizar ningún pago no contestar el correo porque si usted responde el correo ahí si el atacante está diciendo ah mire aquí hay un pollo aquí hay un pollo que cayó y ahí de ahí en adelante ahí si empieza a decirle a usted ta 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 entonces no contestar ningún correo de esos no entablar conversación mucho menos con alguno de esos supuestos remitentes bloquear y marcar ese correo como no deseado desconfiar de cualquier correo que pueda parecer extraño y de origen desconocido no hacer clic sobre enlaces del cuerpo del correo porque también puede pasar que le a lo que le mencionaba si lo contestan si le hacen clic a alguno de los links que traiga pues ahí también van a ingresar a una página donde realmente ahí si va a estar usted infectado no abrir archivos de adjuntos remitidos desde el correo recibido renovar la contraseña del correo electrónico periódicamente los invito a que en estos días realicen los cambios de sus cuentas de sus contraseñas de correos electrónicos redes sociales tanto personales como empresariales y tengan contraseñas para cada servicio diferentes igualmente generen contraseñas seguras ejemplo de contraseña segura contraseña que tenga más de 8 caracteres es muy segura menos de 8 no es tanto pero que tenga entre 8 o superior entre más larga obviamente más segura debe tener letras minúsculas letras mayúsculas números y caracteres especiales una contraseña que tenga entre 8 o más caracteres mezclando esos tipos de caracteres es una contraseña segura pero tampoco vayan a colocar contraseñas muy largas y muy complicadas con caracteres una cosa a la otra porque después se les olvida y ahí si como hacemos para entrar entonces ahí lo que toca es tratar de generar palabras por ejemplo Fercho yo soy Fernando entonces Fercho entonces coloco por ejemplo un signo de interrogación al principio la F mayúscula la E coloco un 3 la R minúscula la C mayúscula no sé el signo número como H y la O como como 0 el 0 como O y lo finalizo con un signo de interrogación con un signo pesos etc entonces si se dan cuenta tengo eso y yo voy a acordar veala tengo es mi nombre yo lo hice de esta manera tratar ahí está cortica esa pues como ejemplo pero obviamente podemos ponerle más caracteres para ponerla más segura y va a ser una contraseña fuerte segura y de fácil recordar recordación para cada quien entonces tener en cuenta esos detalles para generar unas buenas contraseñas mantener actualizados los equipos informáticos esa parte es fundamental en las empresas hay que mantener los sistemas operativos actualizados obviamente que por ser empresas y también la invitación para las casas a que ojalá tengan los sistemas operativos en las empresas y es una obligación para todo el mundo lo es tener sus sistemas operativos originales para que las actualizaciones y parches de seguridad estén permanentemente actualizados entonces es importante eso de igual manera los dispositivos móviles tengamos antivirus así sea así digamos que los antivirus son no es la fortaleza más grande ni es la panacea de seguridad no pero si es algo que nos ayuda al menos nos avisa al menos nos dice por aquí no ingrese pilas que ahí hay peligro y tener antivirus de pago no estoy diciendo que los antivirus gratuitos no sean buenos son buenos pero los de pago son mejores y son económicos en sus empresas traten de tener antivirus de pago en sus dispositivos dispositivos móviles por favor hay personas que dicen no yo tengo iphone soy intocable no pues no pues no es intocable no yo tengo android soy intocable pues no tampoco menos nadie es intocable nadie que tenga un dispositivo tecnológico que se conecte a internet es intocable todos somos vulnerables sistemas operativos cualquiera que sea hay que tener algo que nos ayude a cuidar entonces tener antivirus hay ofertas que saca Karspesky ESET ABAT entre muchos otros AVG muchos otros que existen y se pueden adquirir paquetes para la empresa y también para los dispositivos móviles este es otro ejemplo de una extorsión sexual o sextorsión la persona usualmente caballeros en la noche se conectan encuentran una dama supuestamente una dama muy querida que empieza una conversación la conversación va subiendo de tono ella se quita la ropa ella se quita una cosa ella le manda fotos le manda videos él descarga ve ella se empieza a mostrar le dice quites usted también la ropa y empiezan ahí pa 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 cuando de un momento a otro aparece un personaje como el que se ve ahí con un cuchillo diciéndole oiga tengo ya un video que usted acaba de hacer porque la tal mujer no existe es alguien ahí usted o existe y es parte del complot tengo un video suyo masturbándose ahí y tengo sus contactos porque cuando le mandaron una foto o le enviaron un video y él lo descargó se trollanizó se infectó y le cogieron los contactos ya sea del facebook o sea del skype o por donde estuviera conectado y le dicen que si no paga pues le van a compartir eso a la familia amigos y demás contactos entonces tener precaución llegan las personas a los sitios de denuncia con ese tipo de cosas supremamente angustiados porque ya le dieron plazo hasta las 10 de la mañana para que pagara que se puede hacer ahí cuando ya no hay conexión cuando mejor dicho es algo supremamente complicado y hay que decirle a las personas miren es que es una estupidez grande desnudarse delante de alguien en una webcam a las 2 de la mañana pero bueno hay gente que cae muy seguido en eso otra cosa que nos está sucediendo muy seguido en esta época de teletrabajo es lo que tiene que ver con las herramientas para las videoconferencias no no estoy diciendo que todas las herramientas aparte de Zoom que todas que Zoom es la mala y las demás son la buena no todas las herramientas tienen sus problemas de seguridad todas tienen y la seguridad la damos nosotros mismos cuando configuramos las conferencias lo que pasa es que a Zoom le han dado muy duro se le vinieron en contra porque fue la empresa que más creció la empresa que en la bolsa de valores de Estados Unidos eso se pegó una disparada la empresa que empezó a utilizar todo el mundo por la facilidad que tiene de uso por lo agradable que es para el uso etcétera por el que su entorno gratuito le permite hacer conferencias de 40 minutos para 100 personas y la licencia paga vale 15 dólares por mes o sea algo muy económico entonces por ser tan grande y tanta el auge que tuvo pues le dieron también duro y crearon ahora un ataque que se llama Zoom Bombing en el cual vulneran conexiones de videoconferencias entonces tenemos que hace poco el 14 de abril esta es una publicación hecha por el Clarín de Argentina cuentan que hubo un ataque de 500 mil cuentas de usuarios de Zoom entonces la semana pasada una amiga de Medellín me comparte esta situación que le sucedió a la Universidad de Antioquia estaban reunidos en sus reuniones antes de Semana Santa estaban reunidos 170 personas preparando todo lo que se iba a presentar para el teletrabajo y todo después del descanso de Semana Santa cuando de pronto irrumpió alguien interrumpió la la conferencia y mostraron en pantalla gigante un video escabroso de una bebé de dos meses que estaba siendo ahí manoseada por un tipo una cosa impresionante y eso se armó el escándalo unos gritaban el otro decía no sabían qué hacer porque es que uno se pone nervioso y usted no haya cómo apagar eso cómo cómo bajar cómo quitar eso cómo apagar eso ya se puso en conocimiento de las autoridades de la fiscalía y se empezamos a mirar los temas entonces está pasando que las herramientas para realizar estas labores de videoconferencia cualquiera que sea pero unas más inseguras que otras dependen de la configuración de seguridad que nosotros le hagamos entonces se están prohibiendo el uso de algunas en algunas instancias sobre todo la parte educativa en colegios por la facilidad que hay de que puedan acceder otras personas a la información en Chile estaban más de 300 participantes en un simposio de neurocirugía vascular una vaina médica muy avanzada y esta publicación es del 17 de abril cuando irrumpió una persona o un video de explotación sexual infantil en la conferencia estaban utilizando Zoom también entonces vemos que hay que dar algunos consejos a quienes usan Zoom Zoom es una gran herramienta debemos es aprender a configurarla los consejos pueden ser entre muchos otros que se pueden conseguir por ahí crear una reunión y establecer una contraseña de acceso para cada reunión hay que generar un link para cada reunión no dejar un link para todas no un link para cada reunión enviar el ID o link y contraseña de forma personalizada al invitado utilizar un ID único para la reunión desactivar el guardado automático del chat que no almacene el chat desactivar la transferencia de archivos por parte de los participantes solamente puede compartir un archivo quien tenga la autorización para hacerlo por parte del administrador de la conferencia desactivar la función compartir pantalla para los no anfitriones deshabilitar el control remoto deshabilitar las anotaciones que la gente puede entrar y colocar anotaciones deshabilitarlo deshabilitar el ingreso a la reunión antes que el anfitrión primero entra quien la organiza y él de ahí en adelante empieza a controlar porque activa la sala de espera y cada vez que va llegando un invitado de la reunión pues él va mirando a stand si accedido stand acceder le va dando el acceso eso se llama la sala de espera que tiene microsoft teams que tienen muchas aplicaciones de estas de videoconferencias durante la reunión es bueno es recomendable verificar la asistencia verificar quienes están que efectivamente sean personas conocidas sean personas que deben estar en la reunión en caso de notar personas extrañas generar una o preguntar por algún medio interno a alguien más oiga usted sabe quién es tal porque puede ser que una persona se esté conectando por la cuenta de su hermano de su esposa de su esposo y aparece ese otro nombre ahí eso es común entonces se puede preguntar bueno quién es tal ah es que soy yo estoy utilizando el nombre de mi esposa de mi esposo bueno listo en caso de notar personas que no se supo definitivamente quién era salga ciérrela excluyala primero cierre la conferencia y genere otra por seguridad designar como mínimo dos coanfitriones para que ayuden en el control silenciar el micrófono de todos los participantes porque pues bueno y cerrar el acceso a la sala una vez haya ingresado todos si ya vimos que entraron todos los invitados de la junta que tenemos ya están todos cerrar el acceso zoom y todas las herramientas de videoconferencias tienen una forma de poder cerrar la reunión cerrado no entra nadie más el que llegue va a tocar como cuando toco en una puerta se asoma por el huequito de la puerta y mira quién es y decide si lo deja entrar el que llega le va a salir un mensajito hay alguien esperando afuera lo deja entrar y usted verá si lo deja entrar hay muchas recomendaciones que dan las páginas de ESEP las páginas de Karskensky la misma página de Zoom da recomendaciones para este tipo de configuración ahora para los para las empresas en estas épocas se han incrementado unos riesgos cibernéticos hacia las empresas no es que no existieran desde antes claro que existían pero se han incrementado un poco más en Colombia y en el mundo tenemos los riesgos de propiedad intelectual hay que tener cuidado con las personas o las empresas que manejan este tipo de publicaciones en propiedad intelectual que tienen eso matriculado en propiedad intelectual y demás pues tener cuidado con ese material puede ser víctima de ataques permanentes hacia eso riesgos en proceso de fusión adquisición de empresas las empresas como no hay un contacto social o un acercamiento pues cuando alguien quiere fusionarse venderse o adquirir socios están realizando reuniones virtuales para llegar a acuerdos con potenciales accionistas o compradores o socios entonces tener cuidado en esas grandes reuniones importantísimas por demás de la información que se esté manejando y cómo la estemos conectando para no sufrir por ahí interferencias y pérdidas de información en una acción tan importante como puede ser una reunión para hablar de una posible fusión o venta riesgos en fondos de pensiones bueno la cuestión de los fondos de pensiones es algo que se viene manejando hace mucho lo que pasa es que los fondos de pensiones constituyen un blanco para el robo de datos porque manejan muchos datos entonces las personas que están encargadas en las empresas de reportar esa información mensualmente como lo vienen haciendo siempre ahora lo estarán haciendo en la casa desde la casa no desde la empresa entonces tener cuidado con estas personas que están manejándonos esa información en las empresas los reportes mensuales de aportes a pensión de aportes a salud de las cesandillas de lo que sea de la seguridad social en general tener cuidado que desde la casa cuando lo estén haciendo verifiquen muy bien el entorno verifiquen muy bien el portal a donde están ingresando para no ser víctimas de phishing o de ransomware posteriormente y nos roben la información entonces es una recomendación para las personas que se encargan de este tipo de novedades y están realizándolas como teletrabajo tenemos los riesgos de los altos ejecutivos los altos ejecutivos en el mundo siempre son objetivos de los ciberdelincuentes hace poco digamos en octubre junio del año pasado hacia acá se presentó una tendencia de ataques a altos directivos y los suplantaban entonces el cibercriminal con las credenciales y las de las redes y demás de los altos directivos daban órdenes o hacían transacciones ¿sí? hoy con más ver estos altos ejecutivos de las empresas ustedes los gerentes etcétera están trabajando desde sus casas entonces la invitación es para que tengan mucha precaución con la información que están manejando traten de manejar canales seguros VPNs estén en permanente contacto con sus profesionales de sistemas en sus empresas que son quienes les van a ayudar a mantener esta ciberseguridad desde sus equipos en sus casas para que continúen ustedes no se escucha no, si se escucha hola, hola, hola ¿ya? ¿están bien? sí, por aquí sí, muy bien sí, se están escuchando entonces perfecto la invitación es para que los las personas directivos ejecutivos y demás de las empresas que están en su casa cuenten con estos medidas de seguridad informática para evitar pérdidas de información y suplantaciones es un esfuerzo superior al que hay que hacer al que hacíamos cuando estábamos en la empresa obviamente porque estamos en la casa en una red doméstica de internet etcétera entonces asesorarnos con los ingenieros de cada empresa para que ellos nos colaboren en las medidas de seguridad informática los riesgos informáticos van a seguir creciendo para 2021 se estima estima los estudiosos del tema Kaspersky EZ muchas otras empresas que van a haber pérdidas de 20 millones derivadas del secuestro de datos o el ransomware y esta proyección es teniendo en cuenta también ya la pandemia porque esto no se acaba ahorita esto empezó apenas esto sigue vamos a seguir nos va a tocar acostumbrarnos a vivir con ese animalejo con ese bicho ahí durante mucho tiempo animalejo no porque no es un no es una bacteria no es un virus ahí hay que estar viviendo con ese bicho ahí durante mucho tiempo y vamos a tener a tener que cambiar nuestra forma de trabajar vamos a proyectar el teletrabajo mucho entonces estos riesgos van a seguir van a seguir los riesgos corporativos sin importar el sector económico al que pertenezca hay que fortalecer las acciones encaminadas a protegernos contra los ciberataques la seguridad informática que viene siendo importante hace mucho tiempo hoy lo es más hoy hay que tener conciencia de la importancia que tiene cuidar la información en estas épocas de teletrabajo en estas épocas de aislamiento social sin de seguridad para finalizar mantener el computador o el móvil en un lugar seguro la videoconferencia ya les comenté verificar quiénes son los participantes si son las personas que usted desea que esté tener especial cuidado de manejar información confidencial por redes sociales por whatsapp no mantengamos la información confidencial en los canales confidenciales que tengamos como empresa en los canales institucionales los cibercriminales pueden utilizar y lo están haciendo temas actuales del coronavirus permanentemente hagamos tratemos de manejar la información desde fuentes oficiales tratemos de evitar el reenvío de mensajes raros miren que los memes por ejemplo hay un meme chévere de los negritos llevando un cajón es muy chistoso y muchos otros memes de perritos de gaticos de cosas que han sacado con esto del coronavirus dentro de esos memes también pueden estar ocultos software maliciosos entonces nosotros estamos reenviando eso es muy chistoso nos divertimos un rato pero hay que tener cuidado mantener actualizaditos los antivirus al menos eso para eso sirve para avisarnos que alguno de esos archivitos puede estar infectado de algún trollano utilizar contraseña fuerte ya les expliqué y tratar siempre que la dirección web a la cual vamos a ingresar en cualquiera de los casos vamos a ingresar a una dirección web miremos que tenga HTTPS esa S significa que está utilizando un protocolo de seguridad o un servicio de seguridad hacia el protocolo de internet entonces tener especial cuidado en que las direcciones empiecen con un HTTPS visualizar el candadito que está por ahí cercano a las direcciones cuando se va a ingresar a esas páginas o cuando se ingresa a esas páginas porque ese candadito significa que la empresa está teniendo un servicio de seguridad o pagando un servicio de seguridad entonces hay que tener precaución con las direcciones a donde ingresamos cuando vayamos a ingresar a bancos tratemos de digitar nosotros mismos la dirección no ingresemos a estos bancos utilizando vínculos o links que nos lleguen tratemos de hacerlo es viviendo la dirección siempre el delincuente está buscando el papayazo como decimos nosotros la recomendación para instaurar una denuncia en estos momentos pues la recepción de denuncias en las entidades como la fiscalía como la policía nacional donde haya centros de recepción de denuncias pues está casi que nulo por la cuestión del intercambio social y demás del aislamiento social entonces existe hace unos años en la fiscalía una plataforma que se llama a denunciar está en la página de la fiscalía ahí está el link está así como se ve ahí ingresan a ese link y ahí aparece el entorno de denuncia virtual en el cual usted escoge ahí esa esa opción puede también consultar antecedentes puede mirar algún puede registrar realizar el registro de documentos perdidos que se hace con la policía nacional se puede hacer por allá también y después de estar dentro de denuncia virtual ahí pueden encontrar el ítem de delitos informáticos entre otros aparece el ítem de hurtos el ítem de material con contenido de explotación sexual infantil importante tenerlo en cuenta en estas épocas extorsiones falsedades en documentos y estafas no hay muchos delitos para colocarse virtualmente porque porque pues hay delitos que requieren de pronto la presencia pero hay otros canales que la fiscalía habilitó con la policía nacional para la para la colocación de las denuncias en la página web de la fiscalía y en la página web de la policía www.fiscalía.gov.co y www.policía.gov.co ahí se consigue los el resto de contactos en cada ciudad por departamentos etcétera para poder realizar las denuncias el más utilizado para lo que yo les sugiero de los delitos informáticos y los ciberataques y ciberdelincuencia es a denunciar el portal de a denunciar por el ítem de delitos informáticos obvio aquí también están las estafas que también pueden ser no están dentro de los delitos informáticos pero son delitos que se cometen utilizando medios tecnológicos lo mismo que las extorsiones lo mismo que los hurtos lo mismo que la explotación sexual infantil pornografía infantil casi que una obligación moral de una persona que se entere de que está sucediendo algún tipo de ataque eh de o alguna publicación de pornografía infantil es casi como les digo una obligación moral del ciudadano de la persona de bien denunciar eso de manera anónima como se puede presentar ahí entonces por ahí podemos realizar las denuncias esto es lo que les quería mostrar hasta el momento quedo atento voy a ir al chat dime señor señor Fernando importante para el tema de las preguntas entonces por favor por el chat tú las vas leyendo y se van contestando por favor para que haya orden y de pronto no interfiera la consulta vale los interesados por favor por el chat Fernando va leyendo perfecto ya ya listo estoy en el chat listo con mucho gusto quedo a sus órdenes igual comentarles que esta situación como les digo puede durar mucho tiempo entonces debemos empezar a implementar o a mejorar nuestra seguridad informática en las empresas y en los hogares es muy importante que lo empecemos a mirar si voy a voy a a compartirle la presentación al ingeniero Julio unos un poco más tarde se las comparto para que él les comparta con ustedes ¿cómo detectar un malware en un mensaje de whatsapp? pues Freddy la la cuestión no es fácil de detectar un malware que venga en un mensaje de whatsapp porque la pues la las los cibercriminales o los ciberdelincuentes camufla muy bien eso por eso es importante tener actualizadas las los los antivirus de los celulares para que el mismo antivirus le ayude a detectar eso simplemente la recomendación es tratar de no enviar tanta cadena con tanta cosa los mensajes los troyanos siempre vendrán ocultos en un archivo adjunto no solamente no van a venir en un archivo de texto van a venir en un archivo no van a venir en lo que está escrito van a venir en el adjunto que traiga o en el link que traiga el mensaje para que usted vaya entonces hay que tener precauciones con compartir ese tipo de mensajes con ese tipo de archivos que puedan venir adjuntos o de visitar esos links que nos pueden estar enviando referente a los delitos sexuales contra menores no es casi una obligación es un deber y una obligación si tienes toda la razón que todo el que se entere de su ocurrencia tienes toda la razón es un deber moral es un deber cívico un deber ciudadano porque también hay un delito que se llama no denuncia que se trata de la de la no denuncia después del conocimiento de un delito entonces esos delitos contra menor igual la violencia intrafamiliar en estos momentos todos esos temas son los que también se han disparado en las denuncias virtuales el tema de la de las denuncias de violencia intrafamiliar hay una línea la 122 que es exclusiva para las denuncias de violencia intrafamiliar que obviamente se está presentando mucho por la cuestión del encerramiento eso es una situación bien complicada y se abrieron varias líneas para ese contacto si tienes toda la razón Ludwig es cierto lo que dices es una obligación denunciar ese tipo de conductas ¿qué antivirus es recomendable? Vladimir pues hay muchas marcas de antivirus hay unos muy buenos son muy conocidos y reconocidos a nivel mundial es el Karspensky por ejemplo para móviles y para PCs corporativo también el ESET el ESET es el que se conoce como NOT32 pero su fabricante es ESET también muy reconocido tenemos el ABATS que tiene versiones gratuitas y de pago también muy bueno entre otros el AVG pero personalmente me gusta el Karspensky y el ESET son dos de los que más utilizo para los smartphones claro cualquiera el Karspensky es más creo que Karspensky tiene ahora en estos días una oferta una oferta por cuarentena para móviles y para tablets y PCs el almacenamiento en la nube es fácil de vulnerar bueno el almacenamiento en la nube hay también diferentes tipos de nubes es lo que llamamos nube conocemos como nube pues son servidores de almacenamiento de datos hay nubes gratis hay nubes corporativas hay nubes de pago etcétera las nubes gratis o lo que es por ejemplo Dropbox Google Drive Amazon en su versión gratuita pues igual que lo demás es vulnerable y las de pago también lo que pasa es que la vulneración de esos servidores va más que todo es en el en el cuidado que tenga el usuario cuando accede a la nube a almacenar o a descargar es el cuidado que se tenga con las claves de acceso porque se puede decir que los servidores donde está almacenada la información en Estados Unidos en Europa en América en Sudamérica donde sea que estén los servicios pues ellos bien ellos están permanentemente generando estrategias de seguridad para cuidar la información es una tendencia muy buena en estos momentos de teletrabajo pero hay que tener precaución como les digo nada nada en este mundo es 100% seguro en cuanto a seguridad informática se refiere los retos de la investigación criminal y el cibercrimen son muchísimos Onassis muchísimos lo menciona la persona que me preguntaba sobre la nube claro Winston las nubes eso es un reto grande para la investigación porque usted cuando quiera hacer un seguimiento a información que esté en la nube el análisis forense de ese tipo de almacenamiento es bien complejo los dispositivos móviles la proliferación de los dispositivos móviles hace que sea cada vez más utilizados y también complejos los análisis de dispositivos móviles están en permanente evolución nosotros estamos al día con eso en el día a día actualizando las herramientas institucionales que se tienen para ello y bueno a nivel privado o a nivel institucional en las entidades como la fiscalía la policía nacional etcétera los retos en estos momentos el trabajo en casa con la proliferación del phishing del ransomware de la suplantación de identidad del robo de información esos son los retos que estamos ahorita que ya venían siendo difíciles antes imagínense en estos momentos que estamos viviendo con esa gran cantidad de nuevos ataques los retos son muchos esto es un aprendizaje continuo esto es una evolución continua en el día a día preparándonos estudiando en la empresa privada en el sector público preparándonos para todo eso que se nos viene la web que nos presentas que ofrecen servicios como ventas de armas todo eso que les mostré están activas actualmente esas ya no están activas esas ya fueron intervenidas pero muchas como esas están porque el gobierno solicita si es así porque el gobierno colombiano no solicita el bloqueo bueno porque están en la DIT web las direcciones de la DIT web o la forma de navegar en la DIT web o en la DART web no es la forma convencional que utilizamos en el internet normal la forma de navegar allí es es muy diferente hay que tener unos protocolos de seguridad para acceder allá y las direcciones son no son www.talcosa.com como las conocemos normalmente no allá son nombres con caracteres diferentes .onion onion cebolla como Tor utiliza una cebollita en el logo Tor es una herramienta para navegar en la DIT web de manera segura entonces esas direcciones están permanentemente cambiando de nombre entonces el seguimiento a ellas es primero si usted no ingresa seguro a ese entorno de la internet profunda a usted le pueden pasar varias cosas una que las policías o los investigadores de los demás países lo cojan a usted allá adentro a ver usted que está haciendo aquí o que un cibercriminal lo coja también lo está allá adentro y le diga venga para acá y lo utilice sin que usted se dé cuenta para seguir realizando delitos utilizando sus conexiones entre muchas otras cosas entonces si efectivamente hacemos eso permanentemente se hace permanentemente pero es muy grande eso es muy complejo y muy grande ese análisis que se hace se tiene el C4 a nivel nacional como en muchos países lo tienen donde se hace un monitoreo diario y permanente y son muchas las páginas que se dan de baja al día pero acordémonos que en la DIT web es muy complejo porque cambian permanentemente de ubicaciones y se logran claro se les logra dar en conjunto con el mundo porque no son solo esas páginas no son colombianas son páginas hechas por allá en cualquier país del mundo pero que tienen acceso a la que los colombianos tienen acceso claro ingresando por la DIT web entonces si se hace un permanente rastreo y si se hace un permanente bloqueo pero la dificultad radica en lo inmenso y grande que es eso a nivel universal ¿cómo podemos detectar que un virus está en nuestros equipos? fácilmente actualizando el antivirus y poniéndolo a revisar periódicamente el equipo completo dígale revisión completa al antivirus para que le haga un rastreo y le saque ahí al lado que es lo que considera que tiene virus es la única manera poner el antivirus a trabajar ¿qué tan seguros son los antivirus que aparecen como gratis? pues son buenos son buenos son seguros pero no son mejores que los de pago hacen falta más herramientas por ejemplo un antivirus gratuito no se actualiza con la misma rapidez con que se actualiza un antivirus de pago los antivirus gratuitos tienen un margen más largo para actualizarse entonces es preferible tener uno de pago que como les digo no son costosos la web que ofrece el servicio de hackers a que usted se refiere son blancos o hackers bueno el compañero se refiere a lo que conocemos como sombrero blanco y sombrero negro son negros ahí no vamos a encontrar nadie haciéndonos un favor todo eso es sombrero negro ¿sí? entonces ahí sí definitivamente el que se mete ahí a buscar un ser es porque necesita hacer alguna pilatuna algún daño algún mal sí correcto los los que conocemos como hackers de sombrero blanco en su mayoría son personas matriculadas o con una profesión que ya la podemos denominar así de hackers éticos que son contratados por las empresas para que les hagan análisis de vulnerabilidades a sus sistemas de información y les dan la autorización de que ataquen el sistema para encontrar las debilidades del mismo Luis excelente apreciación esas personas no van a estar en el internet profunda ocultos están como empresa ofreciendo servicios de seguridad informática eso quiere decir que los nuevos hackers se adelantan a las tecnologías sí ellos siempre van un paso adelante ellos siempre están ingeniándose la forma de hacer el mal aquí tenemos que y aprovecho para hacer una aclaración la palabra hacker que nosotros usualmente estamos utilizando para dirigirnos hacia el delincuente informático no es correcta estamos porque la definición de hacker es el de una persona con amplios conocimientos con unas características y capacidades en la informática muy amplios lo que pasa es que a nivel del mundo se empezó a hablar del delincuente el que hacía tantas cosas en la parte tecnológica que dijeron esta persona es un hacker este sabe mucho y le empezaron a decir así al delincuente nosotros tratamos de no decirle así nosotros tratamos de decir el hacker y el delincuente informático claro un hacker una persona con ese conocimiento está a una rayita a un pasito de convertirse en un cracker que es como lo conocemos también cracker el malo hacker el no tan malo o el bueno pero está una pequeña línea que divide el bien del mal ese hacker con su conocimiento le da por hacer alguna cosa que vaya a causar una pérdida de información o a causar una intromisión una intursión o cualquier otra situación ya se convierte en un cracker o en un delincuente informático entonces la palabra adecuada para nosotros que usamos es delincuente informático o cibercriminal o ciberdelincuente he escuchado que le pasó a un conocido robo de su cuenta de ahorro a través del celular es decir su línea de claro empezó a fallar y reportó el caso le comentaron que habían le habían reportado la línea por robo y que tenía que acercarse a la nuevamente activar la línea en ese proceso revisó su cuenta de Bancolombia en la app y estaban a punto de autorizar una transacción económica de gran valor bueno ese ataque ese ataque se denomina SIM swap SIM swap va dirigido hacia la SIM y el atacante con información que ya ha obtenido del cliente logra llamar a los operadores identificándose como el cliente y bloqueando la SIM o reportándola para bloquear y luego pide una nueva SIM car esa nueva SIM car se la activan y con esa es que esta persona logra hacer los los hurtos o los ataques con la información del cliente cuando el cliente se percata tiene su celular muerto bloqueado es cuando empieza a llamar al operador y el operador le empieza a contar señor pues usted ya va a pedir que nosotros le hicieran el cambio de la SIM car entonces ahí es donde empieza esas investigaciones se están adelantando ya hace algún tiempo es complicado pero se han logrado varias cosas al respecto es ahí con el apoyo de las empresas de telefonía nos han apoyado o han apoyado a los investigadores y pues mucha gente me pregunta usted cree que hay gente vinculada dentro de las empresas a este tipo de delitos de pronto si no me la han preguntado antes de que me la hagan pues no les voy a poder responder esa pregunta porque pues no no tengo la la autoridad para decir si hay personas vinculadas no para nada se están haciendo investigaciones se han realizado muchas investigaciones y se han salido adelante con muchas de ellas es una situación en que hay que tener mucha precaución tan pronto ustedes noten que su celular empezó a fallar inmediatamente por cualquier medio póngase en contacto con el operador para que hagan el respectivo bloqueo de la nueva SIM si es que ya la están generando las compras a través de las apps que tienen muchas ofertas que recomendación hay al hacer uso de ellas si hay que ser si Winston tiene razón en que muchas veces uno dice carajo que verra que era de oferta este iPhone o este celular que cosa tan barata no ojo que esas cosas no son tan maravillosas hay que tener desconfianza siempre de eso hay que siempre estar precavidos de ese tipo de cosas ojalá verificar con los canales de las mismas almacenes virtuales o tiendas virtuales verificar la la autenticidad de esas publicaciones hay que tener mucha precaución porque de eso tan bueno no va mucho como dicen por ahí a veces en Mercado Libre o en algunas plataformas aparecen ofertas impresionantes y uno dice ala pero ¿por qué cuesta tan barato eso? pues pongámosle lógica si un celular vale 3 millones de pesos con descuento en los operadores ¿cómo le va a valer un millón de pesos por internet? eso sea es algo que dice 2 millones menos hay que tener precaución y comparar esos precios con otras ventas a ver qué tanta diferencia hay si es muy escandalosa la diferencia hay que tener precaución ¿cómo podríamos tener algún proceso de mayor control en estos procesos de transacciones que hacemos en el celular a través de nuestra app del celular? eso es importante teniendo en cuenta que los por ejemplo los bancos generan varias formas de autenticación hay una situación que yo recomiendo mucho es generar el doble factor de autenticación con los bancos es más con las mismas redes sociales el doble factor de autenticación está en que lo que vamos haciendo el mismo sistema del banco nos envíe un mensaje al celular y nosotros podamos autenticar ese mensaje hacia la plataforma o si estamos realizando la transacción por el computador que nos envíen un mensaje al celular que usted tiene inscrito allá para poder realizar la transacción claro tengamos en cuenta también que un delincuente informático se puede en un momento dado según lo que hemos visto apoderar hasta del celular y todo entonces todas esas precauciones hay que seguirlas con los bancos los bancos le generan a uno mucha forma de cuidarse y de autenticarse si se demore usted un poquito más genere las claves que el banco le dé una recomendación que damos mucho para las empresas que realizan transacciones financieras en la banca virtual permanentemente que hacen pagos transferencias etcétera es que matriculen en el banco una dirección IP fija para esas transacciones y ojalá las empresas tengan computador dedicado solo a transacciones no que en el mismo computador sea el mismo donde entramos a Facebook el mismo que hacemos correo el mismo que entramos a YouTube y en ese mismo hacen las transacciones financieras tratemos de mantener aislado un poquito el tema ya en este momento de trabajo en casa tratemos de trabajar una VPN pueden comunicarse las empresas pueden hablar con su departamento de sistemas para que les configuren canales seguros para el trabajo desde sus casas tener en cuenta el factor de doble autenticación que les digo con los bancos es una gran recomendación de igual manera cuando se hagan transacciones en el portal financiero o empresarial del banco por parte de la empresa tratar de manejar horarios para hacerlo tengan horarios de tal hora a tal hora de lunes a viernes para que cosas que se vayan a hacer después de esos horarios el banco los bloquee o situaciones con las IPs transacción que se vaya a hacer con una IP diferente a la registrada el banco la bloquee obviamente tener en cuenta que estamos en casa las IPs que tenemos en las conexiones domésticas no son IPs fijas son IP dinámicas entonces hay situaciones que el banco les puede colaborar con las herramientas que también ellos tienen para fortalecer la seguridad en el teletrabajo en cuanto a las transacciones financieras desde las áreas de seguridad de la información ¿qué acciones se deben ejecutar para proteger procesos corporativos sensibles que se estén realizando por teletrabajo las que les acabo de mencionar anteriormente y crear esa conciencia de cuidado esa conciencia esas políticas de seguridad hacia el trabajo en casa yo sé que muchas empresas de las que ustedes representan tienen esas políticas de seguridad o tienen algunos esquemas ya generados de seguridad informática ahora eso mismo que tienen generado al interior de la empresa para el trabajo en la empresa traten de aplicarlo en el trabajo en casa los ingenieros de las empresas es una tarea que deben hacer es una sugerencia respetuosa que revisen esas políticas de seguridad y traten de adaptarlas al trabajo que tengan en las casas de acuerdo a las herramientas que la misma empresa les pueda generar o como la persona esté trabajando en su casa sobre todo cuando tenga que ver con los canales de pagos o transacciones hay que mirar la forma de implementar una VPN o que el banco les dé las recomendaciones hacia el portal para el trabajo desde casa lo importante es tener conciencia estar pendiente de que tengo que cuidar la información no voy a abrir los correos electrónicos extraños cuando yo esté trabajando con las cuestiones financieras de la empresa o en el portal de la empresa dejar a un lado una cosa separarla de la otra ¿por qué? porque estamos usando canales diferentes por favor cada vez que se enchufe una USB o memoria externa se debe vacunar antes de abrir claro esa recomendación es básica de siempre ojo con lo que traemos en las memorias USB siempre tratemos de vacunar la memoria tratemos de limpiarla con el antivirus que tengamos tratar de verificar eso porque podemos estar trayendo de otro lado al computador de la casa troyanos o malware y podemos infectar el equipo y por ahí nos pueden robar la información ¿sí? ¿utilizan alguna herramienta para estos ataques? claro las herramientas son infinitas la cantidad de troyanos la cantidad de malware oculto que se encuentra en mensajes y demás trae mire hay troyanos que vienen muy fuertes traen manejo de webcam le manejan la cámara le manejan traen keylogger o sea que captan lo que usted digita por el teclado captan imágenes de pantalla para poder visualizar si usted marca una clave utilizando los teclados virtuales a donde el mouse está picando ¿sí? eso es herramientas que son antiguas y otras muy modernas que cada vez mejoran más entonces son muchas herramientas que se utilizan y puede utilizar un delincuente y nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo monitoreados utilizados por eso uno recomienda por ejemplo las cámaras de los portátiles póngale una cintica encima tápela para evitar que los estén espiando etcétera y hoy en el momento dado en estos días del teletrabajo hay que tener precaución solamente habilitar la cámara cuando vayamos a hacer una videoconferencia y sea necesaria la cámara el micrófono tratar de mantener el micrófono apagado cuando no estemos en videoconferencias y demás porque al estar conectados a internet nos pueden estar espiando y escuchando lo que estamos hablando de manera en la casa o en la empresa los pagos electrónicos son las herramientas que más utilizan los cibercriminales para capturar información claro así como la usamos nosotros tanto para realizar nuestro día a día los delincuentes también ponen sus trampas hacia ello por eso los cuidados que les he mencionado tener activos los antivirus tener actualizadas los parches de seguridad y hacer caso de las recomendaciones de seguridad que nuestra entidad financiera nos proporcione simplemente si yo tengo un celular para eso tengo un computador que siempre utilizo en mi casa lo mantengo limpio trato de mantenerlo con pocas cosas descargadas de internet debemos estar tranquilos nosotros estamos cuidando nuestra información pero si tenemos un computador promiscuo que es utilizado por muchas personas hay que estar pendientes ojalá generarle un usuario a cada persona si el hijo la hija el esposo la esposa entonces cada quien tenga su usuario para acceder para al menos tener un poquito aislado el manejo que cada quien haga para evitar contagios de una cosa que se bajó una cosa que se bajó un video que otra en los celulares igual si es su celular usted es el que lo usa siempre pues mantenerlo con un antivirus mantener la precaución de los mensajes que llegan y que usted reenvía entonces esas son las recomendaciones para estar un poco tranquilos ojo nunca nos relajemos totalmente con esto siempre estemos pendientes de la seguridad de la información el windows defender sirve es ha mejorado ha mejorado el windows defender es un antivirus que ha evolucionado de manera positiva se está situando ya en un buen sitio en el ranking ustedes pueden entrar a algunas páginas especializadas de internet donde está el ranking de los antivirus verán que defender ha subido un poco y se ha ubicado ha mejorado bastante no puedo decir que es pésimo como lo fue en algún tiempo no ha mejorado las herramientas qué tipo de lenguaje utilizan la mayoría de herramientas malas de malware están hechas en python igual que las que nosotros hacemos o las que hacen las empresas de seguridad para atacar los ataques digamos ir en contra de los ataques es en python es el lenguaje que más se está utilizando ahora en este tema de ciberseguridad python bueno ¿por qué me aparecen mensajes que mi cuenta de redes sociales ha sido activada desde otras ciudades cuando se han cambiado claves constantemente? bueno esa cuestión es esa cuestión es de revisar hay que tener cuidado definitivamente hay que seguir con el tema de cambiar las claves igual se presentan situaciones en que los servidores a donde usted está accediendo donde está haciendo el puente para acceder se encuentran en alguna otra ciudad y de hecho se encuentran en ciudades diferentes y a veces esa es la información que se muestra pero no es común que le esté mostrando que ha sido activado de otra ciudad le recomiendo tener un cuidado especial en su equipo y realizar una limpieza a los equipos o al equipo que está utilizando hay que mirar hay que analizar un poco más de fondo qué puede estarle sucediendo tener cuidado algo de cuidado con esto que me comenta Raquel el whatsapp web el famoso servicio de whatsapp web acordémonos que es muy cómodo manejar el whatsapp web usted coge el whatsapp abre el whatsapp web coge el código QR y abre el whatsapp en el computador acordémonos de cerrar esa sesión donde estemos trabajando porque se puede quedar abierta y mientras no se cierre en el móvil o en el pc va a poder alguna persona estar revisando sus conversaciones de whatsapp entonces son detallitos que a veces son simples pero ahí nos pueden estar espiando de una manera muy sencilla bueno parece que no hay más preguntas ingeniero Julio muchísimas gracias por la invitación excelente auditorio ingeniero Fernando a usted muy buena la temática que nos planteó muy práctica muy funcional nos deja a usted unos tips que debemos utilizar nosotros a nivel personal y lógicamente a nivel corporativo y nos sentimos identificados con todo esto que ustedes nos están comentando gracias por aceptarme la invitación gracias a todos nuestros aliados estratégicos las empresas nuestros equipo de trabajo de Cevicol por estar pendiente de este tema que es de actualidad siempre lo ha sido pero ahorita como lo dijo aquí el ingeniero Fernando pues el tema se ha reactivado especial por la coyuntura muchas gracias a todos en la próxima semana haremos otro temita trataremos otro tema de bastante interés para todos y entonces que tengan una feliz tarde Fernando a usted un abrazo que estaremos en contacto es un gusto un abrazo para todos un gusto en conocerlos a la distancia que va a sus órdenes muchas gracias hasta luego gracias hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias por la conferencia por la invitación Juan de Jesús muchas gracias muchas gracias mucho gusto muchas gracias muchas gracias gracias Fernando excelente el tema ok con gusto un abrazo suerte buena tarde Fernando suerte buena tarde gracias chao 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 Gracias.